Vamos. Hola a todos, somos Chimilaco. Los queríamos invitar a la segunda estación de escenario Manta. Este jueves 30 de noviembre, desde las 6 y media de la tarde, en el Parque de los Algarrobos. Acompáñanos a recuperar los espacios públicos de nuestra linda ciudad, llenándolos de arte y de cultura. Y recuerda que el alcohol y las sustancias psicotrópicas no están permitidas. Así que ya saben, este jueves 30, desde las 6 y media de la tarde, en el Parque de los Algarrobos. Allá nos vemos. ¡Suscríbete al canal!